Oiga Josué usted cómo hizo para derribar esos muros de Jericó esto está tremendo yo hice como Dios dijo que hiciera lo único que hice es obedecerle a Dios soy un simple mortal que sabe obedecer las órdenes del inmortal soy un simple imperfecto que sabe obedecer las órdenes del que es perfecto soy una persona débil que sabe obedecer las órdenes de aquel que es fuerte soy una persona ignorante que sabe obedecer las órdenes del que todo lo sabe Gracias por ver el video